Con plata y bronce cierra taekwondo de la UAT en Universidad Nacional. Colgando medallas de plata y bronce en la rama femenil, el equipo de taekwondo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas concluyó este lunes, 13 de mayo su participación en la Universidad Nacional 2024, que se celebra en Aguascalientes. Natalia Monserrat Sarmiento Rodríguez, alumna de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, conquistó la segunda presea para la UAT en esta edición 26 de la Máxima Justa Deportiva Universitaria del país. Sarmiento colgó el bronce en la División Welter, con 67 kilos de peso corporal, al caer en semifinal 1 a 2, ante su similar de la Universidad Anahuac, Campus México. Antes había superado en las dos rondas anteriores a la Autónoma de Zacatecas y Oaxaca. Por su parte, Patricia Joseline Estrada Tirado, que cursa la Licenciatura en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, colgó plata en la División Heavy, para taekwondoines de más de 73 kilos. Patricia Estrada vendió cara a la derrota en la final, 1 a 2, ante su similar de la Anahuac Campus Querétaro. Antes eliminó a las representantes de la UNAM, Autónoma de Chihuahua y Sinaloa. De esta manera el equipo del coach Romualdo Salazar Ruiz, regresa con tres preseas, las dos de la rama femenil y la de plata que el domingo en la varonil obtuvo José Ignacio